Si que tal, muy buenas a todos chicos, espero que estén muy bien, no tenemos información importante así que quédate en el video, vamos a hablar de cosas interesantes, un abrazo y continuemos. En primer lugar me gustaría comentar un dato interesante para usuarios de Playstation 4 y es que se ha rumoreado que puedes descargar FIFA 20 ya completamente siguiendo estas instrucciones y ya tienes EA Access, si tienes Playstation 4 adelante intentalo y veamos que pasa. También tenemos información importante oficial acerca de los íconos dentro de FIFA Ultimate Team en su versión 20, acerca de cuando los íconos de cada tipo se liberarán dentro del juego, como puedes darte cuenta, el Early Access que es el tema del EA Access, empezaremos con ellos, el base, el básico vale, también el mediano, pero los Prime estarán disponibles ya en sobres entre diciembre y enero del próximo año y los Icon Moments estarán disponibles a partir de febrero o marzo del próximo año. En otro tema interesante se ha confirmado que el segundo glitch que tenemos para EA Access funciona de manera correcta, si no sabes de que glitch hablo te dejo debajo de este video el enlace que te llevará directamente a los pasos a seguir dentro de FIFA en Xbox One para ejecutar este glitch. He visto algunos tweets de amigos que confirman que no funciona en Playstation 4, sin embargo habría que probarlo, en Xbox si funciona, te dejo debajo de este video los pasos para que tu puedas seguir aplicando este glitch y disfrutar FIFA el tiempo que sea necesario y tradear y ganar y jugar. En otras noticias importantes del día de hoy estoy viendo que están liberando cosas y es obvio son las 12 de la tarde, estoy viendo un tweet del señor Castro1021, este señor que es youtuber también, y estoy informando que va a existir algo llamado Icon Swaps, básicamente puedes avanzar hacia los iconos a través de objetivos, ojo, recoge fichas y luego canjearlas por uno de estos chicos malos, y si de alguna manera aún tendré a Nakata y es que realmente Nakata era un dolor, pero tenemos estas imágenes promocionales que vamos a poder hacer diferentes tipos de objetivos para obtener iconos en algo denominado Icon Swaps, que son básicamente estos que estamos viendo a continuación, se ve interesante, hay buenos y malos como todo, pero vale, es una nueva mecánica de eSports para poder darnos cartas interesantes dentro del juego. Y a continuación te dejo un video tutorial donde vas a poder aprender a hacer el Setup Touch, que es una mecánica que se ve muy atractiva dentro del juego y es el pequeño toque hacia adelante antes de dar un pase filtrado o elevado. Te lo dejo a continuación si no estás viendo tu pantalla y honestamente se ve muy elegante como se ve este movimiento, así que te dejo ahí básicamente el video para que puedas checar cómo se realiza y puedas aplicarlo muy muy pronto dentro de FIFA Ultimate Team. Por último y para terminar este video me gustaría mandar un saludo y un fuerte abrazo a mis brothers que están apareciendo en pantalla. Mis hermanos, la verdad que agradezco mucho siempre su apoyo, siempre su cariño y sobre todo siempre su amistad, que estén presentes en los videos, en Twitter y demás. Amigos, los quiero mucho de verdad, muchas gracias por su cariño y por su amor, por su todo. Y pues nada amigos, yo me despido de este video, yo soy Conor, si te ha gustado deja tu like, si no estás suscrito suscríbete y nos vemos próximamente en un video nuevo. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y hasta pronto.